¡Atención! Vuelve a Quilmes, la fiesta retro más importante de Buenos Aires. Dona presenta... Yo bailé en los 80 y 90. Sábado 12 de noviembre, 22 horas. Sábado 12 de noviembre, 22 horas. Yo bailé en los 80 y 90. La fiesta más retro de Buenos Aires, donde el pasado se hace presente. Llegó la fiesta que estabas esperando. Yo bailé en los 80 y 90. Al ritmo de los mejores DJs del país. Walter Iglesias, Mario Verón, Gustavo Conde, Gustavo Ruiz Díaz, entre otros. Yo bailé en los 80 y 90. Entradas sin cargo, de 22 a 0 horas. Entradas sin cargo, de 22 a 0 horas. Informate en el 153-405-9594 o 155-598-1271. Dona, Avenida Calchaquí, 4249 Quilmes.